¿Qué es lo que ha pasado a través del festival y he podido conocer los mejores actores como Argentina, García, el vincitor de un Oscar, también Kira Miró y Adrián Lastra, muy simpático. También Javier Godino es un actor muy disponible y no puedo olvidar la Soledad, Soledad Villamil, que con ella he podido hablar por cinco minutos. Es realmente una experiencia muy fantástica.